La formación dual combina la teoría con la práctica, brindando experiencia directa a estudiantes en un entorno real. El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre oferta carreras duales con gran aceptación de las empresas formadoras. La formación dual es un innovador enfoque educativo que está transformando la manera en que los estudiantes se preparan para el mundo laboral. Este tipo de estudio despierta dudas e interés en varias personas. Vamos a preguntarle a los estudiantes qué es la formación dual y por qué es importante para ellos. La educación dual combina la teoría con la práctica, al permitirnos aprender en el aula y en el lugar de trabajo al mismo tiempo. Es importante porque nos proporciona habilidades prácticas y experiencia directa, lo que nos hace más competitivos en el mercado laboral. La educación dual aumenta las posibilidades de empleo para nosotros los estudiantes. Los maestros expertos en el tema nos hablan sobre los beneficios de la formación dual para los estudiantes. Los estudiantes adquieren habilidades técnicas y profesionales que son aplicadas directamente en el mundo laboral. También los estudiantes adquieren y desarrollan habilidades blandas como de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas, que son fundamentales para alcanzar el éxito profesional y personal. ¿Pero qué piensan las empresas sobre la formación dual? Los estudiantes que han pasado por formación dual están mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral. Tienen una combinación única de habilidades y experiencias que los hacen altamente valorados por las empresas. El IST-JBA ofrece medición y monitoreo ambiental, procesamiento de alimentos, planificación de transporte terrestre, seguridad y prevención de riesgos laborales. En resumen, la educación dual ofrece una formación integral que prepara a los estudiantes para el éxito en el mercado laboral. Al combinar la teoría con la práctica, los estudiantes adquieren habilidades y destrezas, experiencia laboral y una base sólida para su futuro profesional. El IST-JBA ofrece medición y destrezas, experiencia laboral y una base sólida para su futuro profesional. Gracias.